Brenda Valderrama, doctora, la presidenta de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos. Muy buenos días. Muy buenos días, Teodoro. Pues mira, cuando se detectó esta variante inglesa y se logró demostrar que no solamente era más contagiosa, sino que podía tener también una consecuencia diferente, y es que es mucho más, genera más enfermedad en niños y jóvenes. Y esto es especialmente importante, porque hasta ahora ninguna de las campañas, ninguna de las estrategias está dirigida a niños y jóvenes. Todas han estado dirigidas a adultos mayores. En ese sentido, pues la alerta fue generalizada y la mayor parte de los países tienen cerradas sus fronteras. Y inclusive a sus propios ciudadanos solamente les permiten el ingreso al país si llevan una prueba molecular de que no están infectados de COVID y además hacen una cuarentena. En México se decidió no tomar esta precaución. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está trabajando a toda su capacidad. Yo creo que, sin duda, esta noticia es obviamente normal, que eso sucede en esas condiciones, pero que además no es el primero ni el único. Y puede ser la causa de lo que estemos viendo, el repunte tan importante que estemos viendo de casos en el país. La situación en Inglaterra es crítica. Tienen ya un nuevo confinamiento absoluto, por lo menos 15 días, además de una campaña muy agresiva de vacunación. Esto, pues la situación para México es muy grave. Y en particular, me gustaría comentar el caso de Morelos. Los casos confirmados como activos, o sea, las personas que en este momento están siendo portadoras y que pueden contagiar, es el más alto histórico desde que comenzó la pandemia. La situación en Morelos es especialmente grave. Es uno de los cuatro estados con la mayor tasa de incidencia de la infección y desgraciadamente no se han tomado ni una sola medida para prevenir la crisis. Se piensa que con ampliar áreas de hospitales es suficiente. No, no es suficiente. Nunca fue suficiente. Siempre debió haberse planeado hacia la prevención. Debía haberse privilegiado la prevención como el eje de la estrategia y no la hospitalización. Sin embargo, pues no hay manera, evidentemente ya a estas alturas, de que se cambie esa postura. Y no nos queda más que a nosotros ser mucho más cuidadosos ahora que nunca. No solamente porque estamos más expuestos, sino porque hay una nueva variante. Y que no sabemos cómo se va a comportar. Así que, amigos, lo que les he dicho desde que tengo oportunidad de tocar este tema con ustedes, si pueden quedarse en casa, quédense, reduzcan el número de contactos con otras personas al mínimo indispensable. Y también, por favor, si tienen que salir, el uso del cubrebocas obligatorio de distancia y evitar espacios cerrados. Y mucho cuidado, Teodoro. La verdad es que aquí en la comunidad científica de Morelos no pasa prácticamente ni un día sin que tengamos noticias de un fallecimiento. Y eso, pues, es gravísimo, no solo por el valor que tiene cada persona, sino porque además estamos perdiendo a quienes podían estar generando las soluciones. Y eso es doblemente grave. Muchas gracias, Teodoro. Eso sería todo por hoy.